Con la aprobación de la reforma del Senado de la República para establecer el pago de guinaldo a 30 días, los empresarios zacatecanos temen no tener la líquida suficiente para implementar esta y las nuevas reformas en favor de las prestaciones laborales. Creemos que el aplicar de una forma tan repentina, de 15 a 30 días hábiles, eso afectaría mucho a las MIPIMES, que son un 95% de las empresas que tenemos en todo México. En este sentido, la Coparmex refiere que los empresarios ven un panorama complicado, dado que el último año se han implementado una variedad de reformas a las que no se han adaptado por completo. No estamos en contra, pero sí queremos y creemos que no son los momentos adecuados. En algún punto ciertas reformas nos suenan un tanto electoreras, para decir verdad. Con este incremento, se teme que la informalidad crezca. En Zacatecas y de acuerdo a la ENOE, el trabajo informal representa más del 60%, mientras que el formal solamente fue el 39%. Hay que reconocer que buena parte de ese empleo es empleo informal. Y en Zacatecas la informalidad es más del 60%. Entonces, ese es un pendiente que se tiene que abordar, que se tiene que enfrentar ya. Los datos del IMSS mencionan que para el 29 de febrero de 2024, tenían 22 millones 289 mil puestos de trabajo en México, siendo Zacatecas una de las entidades con menos porcentaje de variación con respecto al año pasado. Tal vez el empleo no se perdió, solo se dieron de baja las personas en el seguro social, cosa que no es legal, y se fueron a la informalidad porque no están las condiciones. No obstante, estas nuevas políticas también han dado sus frutos, ya que el Índice Global de Productividad Laboral que realiza el INEGI arroja que durante el último trimestre de 2023, la productividad en base a las horas trabajadas aumentó un 0.4% y para Zacatecas la variación porcentual anual fue de 8.2% en la industria manufacturera. Los trabajadores con mejores condiciones de sueldo, con mejores prestaciones, son trabajadores que deben de ser más productivos. Y esto se ve en los datos estadísticos, ¿verdad? A pesar de esto, las prestaciones y salarios han tenido un rezago de hasta el 80% en percepciones, aunque por otro lado, empresarios han decidido mudarse a otros estados ante un panorama económico que es complicado para Zacatecas. Luis Ángel González, Meganoticias.